¡Paren la pelota por un instante y disfruten de un Momento Fútbol! El noruego Erling Haaland arrasa en Europa ya que con su gol contra el Bayern Múnich llegó a 34 goles en 26 partidos de su historial personal en la Champions League con un promedio de 1,30 goles por partido récord absoluto en la liga más importante de clubes de Europa en la cual el alemán Jörg Müller era el poseedor del promedio de gol más alto con 0,97 anotaciones por partido Haaland también supera a Cristiano Ronaldo quien no marcó goles en sus primeras 34 presentaciones en Champions y también a Messi quien había marcado 13 goles en sus primeros 34 encuentros en este torneo ¿Alcanzará o superará el noruego el récord de 140 goles de Cristiano en esta competencia? El goleador de los últimos dos torneos de primera división del fútbol argentino ha sido Mateo Retegui quien actualmente viste la camiseta del club Atlético Tigre y también ha incursionado en Europa representando al seleccionado italiano El detalle relevante en la carrera de Mateo es que en toda su carrera marcó 41 goles en 143 partidos con un promedio de 0,28 anotaciones por partido pero en los últimos dos campeonatos marcó 27 goles en 37 partidos por lo que su promedio goleador subió a la importante marca de 0,73 goles por encuentro ¿Será solo una racha? ¿O estamos ante un gran goleador con futuro europeo? Nos vemos en el próximo Momento Fútbol